Y en Aguascalientes, ya hartos de los constantes robos habitantes de la colonia Cumbre Estrés se armaron con palos y piedras para detener a un grupo de delincuentes que tenía, bueno, asolada a toda la zona. Tres hombres y una mujer llamada Lupe fueron atrapados cuando presuntamente robaban una casa y los golpearon hasta que tuvo que llegar la policía y detenerlos. Para mí no está bien. Pero si vamos a tomar de plano la justicia por nuestra mano no está bien, de ninguna manera está bien. Pero es que ya estamos hartos. Es un batallar, la verdad. No puede uno ni dormir tranquilo porque a todos nos han fregado a esta señora de aquí de la moto, le fregaron a mediodía, en plena luz del día. Están buscando que los matemos, ¿eh? Se lo digo yo porque a mí me han robado. A mí, si tuviera presente a esa persona que me ha robado, prefiero estar en la cárcel, pero que ya no robe a mi familia. Gracias. 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 Gracias.